Puntos y Contrapuntos presenta Historias para contar Con Gilberto Jiménez El río Bravo que empieza su cauce Tiene su origen en el estado de Colorado En Estados Unidos, en la Roca y Osas Llega a Ciudad Juárez y ahí continúa su cauce Y desemboca en el Golfo de México En Matamoros, Tamaulipas Ahí comienza el río Bravo o el río Grande Tiene dos nombres, o se le conoce de dos maneras Pero de Ciudad Juárez a Tijuana No hay río Lo que quiere decir que la gente que atraviesa La frontera de Ciudad Juárez a Tijuana No se moja Porque no hay río Entonces no todos los que atraviesan la frontera Que se van a Estados Unidos caminando son mojados Son mojados los que cruzan el río de Ciudad Juárez A Matamoros En cambio, repito, de Ciudad Juárez a Tijuana La gente que atraviesa la frontera No se le puede decir mojados Otra cosa que quiero compartir con ustedes Es que también la gente que se va a Estados Unidos Se conoce como braceros Eso fue un programa de los americanos En tiempos de la Segunda Guerra Mundial Que contrataba mano de obra mexicana Para que se vuelva a trabajar a los campos Porque la gente andaba en la guerra, en la Segunda Guerra Y se le decía braceros porque trabajaban con los brazos Historias para compartir, historias para contar Gilberto Jiménez, su amigo Puntos y Contrapuntos presentó Historias para contar Con Gilberto Jiménez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!